El decano del ingeniero Oscar Rafael. Mucho gusto, ¿cómo estás? Lo que queríamos era que nos comentara sobre las novedades que trae la empresa esta feria. A ver, tenemos tres líneas acá. La empresa Fabinco, que es lo que es postes de alumbrado público y telefonía, postes de concreto y todos los accesorios. Tenemos prefabricados de concreto, caja de registro agua, desagüe, puesta a tierra, ductos, adoquines y una nueva línea que es fibra de vidrio. Portamediores de luz, los postes que tenemos acá, simplemente una sección de la punta y las chaquetas, que son cuando el poste ya está corroído en la base, se le pone con una abrazadera y este gel acá, que es un cemento especial para la fibra de vidrio. Entonces como que renueva el poste, ¿no? Y bueno, tenemos acá toda la línea de prefabricados, ¿no? Este quizá es el último producto que hemos sacado de concreto, que son los dados separadores. Tenemos los fibros de concreto con el alambre, entonces se le da la separación, ¿no? Para el vaciado de la losa. Se pone la estructura, se amarra con los alambres y ya tienen la separación para el vaciado. Tienen una diversidad de productos, digamos, ¿no? Bastante diversificados. ¿Y su fábrica dónde está ubicada de género? Tenemos en Chorrillos y tenemos una planta en Trujillo. Así es. Y veo que hay bastantes accesorios para la industria eléctrica, digamos, ¿no? Así es. Para el eléctrico, bueno, tenemos los postes, las cajas de registro puesta a tierra, estas tomas, tarros para Spotlight, para que no se tenga que estar haciendo el vaciado en techo. Simplemente se conecta, tienes acá la caja octogonal de PVC y ya está listo para usar. Se ahorra tiempo, mano de obra, algo bastante mucho más efectivo, ¿no? De una, dos y cuatro vías. Así es, pasan los cables y tienen sistema en boni, ¿no? Para una buena conexión. Y también que se usa, este... Separadores viales. Tenemos separadores viales tipo New Jersey. Así es, se usa en todo lo que es la industria vial, ¿no? Todo lo que se encuentra en la parada, ¿no? Así es. Y bueno, estamos trabajando también, hemos trabajado el tramo uno y el tramo dos del tren eléctrico. Ah, qué bien, qué bien. Les hemos hecho unas prelosas, unas canaletas también para el cableado y las tapas de estas mismas, ¿no? Qué bien, qué bien. Este, ¿cuántos años tiene la empresa? La empresa empezó con Fabinco, ya tiene 30 años. La Fabinco es bien conocida, bien activa. Así es. Y luego se diversificó a la línea de prefabricados, ¿no? Prefabricados. Con la empresa Arelco. Y ahora, ¿qué pasa? Que es para fiebre de vidrio. Esta es una empresa nueva, ¿no? Esto recién salida del horno. Claro, perfecto. Yo creo que empresas como la de ustedes, que son nacionales, sobre todo Fabinco, es conocida. Siempre deben estar presentes en todo lo que es la construcción nacional. Y lo que nosotros, como ingenieros, porque acá en Lima, en el Consejo Departamental, somos más de 50 mil ingenieros colegiados. A nivel nacional, 150 mil. Mediante nuestro canal de RTV, que es en directo, muchos ingenieros nos ven, tanto de la parte eléctrica, como de ingenieros civiles. Y creo que es importante que una empresa como la de ustedes, que está contribuyendo al desarrollo nacional, se les dé, digamos, la difusión como para que todos podamos conocer estos productos, ¿no? Mucha gente no los conocida y se sorprende que existan cajas prefabricadas, no tienen que estar haciendo el vaciado in situ. Simplemente van, la compran, la colocan. Y ya tienen su... Exacto, su red de desarrollo. La idea es conocer los nuevos productos, las nuevas tecnologías, porque nos quedamos muy sorprendidos. Recorriendo están y vemos que las empresas peruanas han ido cada vez mejorando su tecnología, teniendo un mayor impulso. Y creo que como la construcción es el segundo motor de desarrollo, después es la minería, tenemos que preservar eso. Y tenemos que tender tanto las empresas como los ingenieros a seguir desarrollando nuestra industria nacional. Los felicitamos a ustedes porque realmente he conocido varios productos nuevos que no los conocía. Aparte los temas de los accesorios eléctricos, pero esto es nuevo, los separadores y cosas... El poste es seccionado, ¿no? Sí. El poste es de difícil acceso, simplemente se acopla con las bridas. Claro, lo arman como tipo brida, digamos, ¿no? Así es, así es. Bueno, son novedades. Son novedades. Y si hablamos de la calidad, para darle alguna información a los ingenieros civiles, yo imagino que ustedes tienen un laboratorio donde hacen su test de compresión. Así es, tenemos, tenemos prensa para compresión de los cilindros. Sí, tenemos una prensa para ruptura de testigos. También hacemos los discos de diamantina. Eso lo tenemos que tercerizar porque no tenemos ese equipo. Pero sí, hacemos pruebas de resistencia a la compresión. Hacemos pruebas de flexión para los postes. Entonces, para ver dónde es el punto de ruptura, ¿no? Y cuánto es la carga máxima que aguanta, ¿no? En la punta. Pero sí, hacemos todo tipo de pruebas, ¿no? Pruebas de agregados. Se le pide también pruebas de calidad a los proveedores, ¿no? Ya sea de fierro, de agregados, de cemento. Pero sí, siempre estamos en evaluación continua, ¿no? De los productos para ofrecer una mayor calidad. Claro, claro. Sí, en realidad la calidad se nota porque veo, por ejemplo, un acabado muy bueno de los productos, ¿no? Y también se nota, digamos, la compresión del cemento. Y cuando un cemento no está muy acabado, pues se nota que se nota, ¿no? Tiene cangrejeras, tiene solosidades. Y es algo que aquí no aparece, ¿no? Todo con buen acabado. No aparece. Muy bien, los felicito por este trabajo. Y quiero que, ojalá ustedes puedan seguir participando de la industria de la construcción con una mayor participación en el mercado. Sí, por eso hemos puesto acá a ver quiénes animan, de los que nos visitan. A ver, le estamos enterando tarjetas, a ver si alguien se anima a trabajar con nosotros. Muy bien, felicitaciones. Un gusto, un gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!